Con el lema, la vida como don y la gracia de la santidad nos animan, se desarrolla el mes de San Pantaleón en el barrio Laguna Seca. En el oratorio, todos los días se realizan guardias de 15 a 18 horas, en las que se entregan estampitas, se reza el Santo Rosario, se anotan las intenciones por los enfermos y se da a conocer la vida del santo y mártir. En el templo, todos los lunes y miércoles a las 18 horas, la Pastoral de la Salud y la Legión de María de la Parroquia rezan por los enfermos. El viernes 27 la actividad dará inicio a las 7 horas con la apertura del oratorio, tras lo cual se procederá al rezo del Santo Rosario. Habrá misas a las 9, 11, 17 y 21 horas, estando prevista la solemne procesión para las 16 horas.